Hola chiquillos, soy Daz Nujeda y hoy hablaremos sobre lo que se realizó en la Semana de las Artes. Vamos con la nota. En el Liceo Abdón Cifuentes se celebró la Semana de las Artes y para esto se llevaron a cabo diferentes actividades el día martes 14 de mayo. ¿Qué actividades fueron las que se realizaron en la Semana de las Artes? En la Semana de las Artes se realizaron bastantes actividades que fueron bailes, coro, también hicieron otras canciones y al final también bailaron K-pop. ¿Qué hiciste tú en la Semana de las Artes? Toqué con mi grupo una canción llamada Así es como termina, de Los Haces Falsos, en el primero A. Yo toqué el teclado. ¿Crees que las artes son importantes? ¿Por qué? Sí, sí creo que son importantes para demostrar la creatividad que todos tenemos. ¿Qué es lo que más te gustó de la Semana de las Artes? Las presentaciones musicales fueron muy buenas, ya que fueron entretenidas y abarcaron mucho territorio. ¿Qué importancia tiene incentivar las artes a sus alumnos y en la educación? Incentivar las artes a sus alumnos es súper importante porque ellos se pueden expresar de otra forma, de una manera mucho más artística, más estética, ya a través de la pintura, a través de otras técnicas. Y es necesario, es necesario la educación artística porque nos cambia también la visión del mundo. Vemos el mundo de otra forma, lo vemos con ojos, la belleza la vemos de otra manera. Se puede utilizar el arte para poder expresarse de cierta forma y no es muy importante, más que nada para su educación es trascendental. ¿Qué importancia tiene incentivar las artes en sus alumnos y en la educación? Ya, incentivar las artes en mis alumnos y en la educación tiene mucha importancia porque yo pienso y yo creo que el arte puede hacer que las personas reflexen, acerca de muchas cosas, acerca de la vida, acerca de cómo viven, acerca de cómo se sienten. Entonces el arte al final se transforma en una herramienta, como podríamos decir, un medio en el cual yo me puedo expresar pero a través también puedo plasmar mi idea, mis creencias, mis oportunidades y plantearme metas, desafíos. Soy Francisca de Ramón y esta fue la nota de hoy sobre la Semana de las Artes en nuestro liceo. Nos vemos a la próxima.